La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia. Este es su programa de análisis de la economía, la sociedad y la política de esta casa editorial, La Jornada TV. En esta ocasión, cuando se aproximan los informes gubernamentales, específicamente el de la Presidencia de la República, donde se va a anunciar seguramente el logro de haber aprobado las reformas propuestas por Enrique Peña Nieto en el Congreso de la Unión, vamos a analizar si el estancamiento que tiene México en los últimos 30 años, su estancamiento económico y social, estas reformas lo van a sacar de ese estancamiento, de la permanencia de la pobreza, o lo van a hundir aún más, o qué es lo que va a ocurrir. Para analizar este tema, en esta sesión, contamos con dos académicos brillantes del Estado Zacatecas. Tenemos con nosotros al maestro Francisco Valerio Quintero, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, y al doctor Rodolfo García Zamora, del Doctorado en Estudios del Desarrollo. Gracias por venir, maestro. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Marta. Bueno, pues empezamos con la pregunta obligada, maestro García Zamora. México en los últimos 30 años, las cifras que tenemos, sobre todo los últimos estudios de la CEPAL, han sido muy enfáticos en eso. Estamos en una permanente pobreza, en un estancamiento de crecimiento económico brutal. En cambio, tenemos a 83 países que les llaman convergentes, que han estado en crecimiento constante. Gran parte de los países en América Latina han tenido crecimiento, ni han abatido su desigualdad y su pobreza, y México no. México está en la pobreza, sigue teniendo índices de crecimiento muy reducidos. Y ahora se plantean las reformas. ¿Qué expectativa tenemos ante esas reformas respecto al modelo económico que tenemos? Efectivamente, después de 32 años, México ha estado viviendo tres mentiras de la modernización, en que se planteó que vía la privatización, la apertura, y apostándole al capital internacional como eje, desde hace 32 años, México resolvería las crisis previas y se convertiría en un país con desarrollo, empleo y bienestar. Y desafortunadamente, después de esas tres mentiras, la primera fue que con el cambio de modelo estatista hacia un modelo denominado neoliberal, que le apostaba y le apuesta a privatizar, a desregular, a abrir la economía, y entregar prácticamente la conducción del país al gran capital internacional, no sucedió eso. Se le apostó posteriormente con Carlos Salinas, que con el Tratado de Libre Comercio, se daría lo que nos habían anunciado en 1982, y tampoco se cumplió el objetivo de desarrollo, empleo y bienestar. Y hoy nos encontramos, 32 años después, con la tercera mentira, en el mismo planteamiento, que más privatizaciones, que más apertura, y toda la institucionalidad del país al servicio del gran capital nacional y extranjero, van a ser el gran cambio para el país. Nosotros como economistas decimos, caramba, son 32 años de fracaso reiterado de ese modelo, y que lo que han logrado es convertir a México en una enorme fábrica de pobres y de todo tipo de violencias contra la mayoría de su población. Y es en ese escenario que uno tiene que recurrir a la comparación de las etapas previas de México cuando de 1933 al 81 nuestra economía creció a tasas del 6.1%, y en los últimos 32 años el país no ha podido crecer más allá del 2%. Y eso se ha reflejado en el empobrecimiento crónico de nuestro país. 58 millones de pobres al momento previo en que llega Peña Nieto, y hoy 60 millones de pobres permanentes en el país. Los salarios que han perdido el 75% de su poder adquisitivo, 60% de la población económicamente activa en la informalidad, estamos hablando de 30 millones de personas que están al margen de la economía formal y que aportan el 25% del PIB. Es en ese escenario que yo como economista tengo que señalar que la propuesta de Peña Nieto está condenada al fracaso porque ya fracasó 32 años y que la pobreza, la miseria y todo tipo de violencias son la prueba evidente de ese fracaso. Y que lo que yo llamo la tercer mentira del gobierno mexicano priista, es decir, ahora sí que ya privatizamos la constitución, que ya privatizamos los energéticos, que ya privatizamos todos los recursos naturales del país, ahora sí va a haber un gran crecimiento. Y esto es refutado hasta por los organismos internacionales y por las palabras de Peña Nieto y el secretario de Hacienda. Moody's, que es una de las calificadoras más importantes financieras del mundo, nos dice que con todas las privatizaciones petroleras y energéticas el PIB no va a crecer más de un 1% en los siguientes 15 años. Y Peña Nieto y Bideogaray se han visto obligados a reconocer que los impactos de sus reformas se van a ver en 30 años. Y eso es cierto porque en 30 años no tendremos petróleo, no tendremos gas, todos los recursos energéticos estarán en manos de las transnacionales y yo me temo que llegaremos al extremo que en 30 años el ejército norteamericano estará ocupando muchas de las partes del territorio nacional. Mi análisis es un análisis muy crítico, después de estar revisando durante 32 años sistemáticamente 6 sexenios, ver los resultados y el testimonio de 60 millones de pobres y el 60% de todos los trabajadores excluidos del mercado de trabajo. Y México convertido en un enorme espacio de las violencias estructurales y las violencias emergentes de la industria del crimen. Y esto significa para mí que el sexenio que recién va a cumplir su segundo año es un sexenio que va a incrementar el desempleo, la pobreza, la marginación, las tensiones políticas, las tensiones sociales y la militarización permanente de todo el país, como lo evidencia el anuncio de la gendarmería, con 5 mil soldados dedicados a proteger las inversiones de las grandes corporaciones mineras, petroleras y de explotación de gas en todo el país. Claro. Maestro Valerio, poniéndonos a revisar las experiencias exitosas de estos 83 países, algunos, tomar algunos como modelo, por ejemplo el modelo chino o coreano, o en el caso de América Latina, Argentina, de manera muy especial, no tan impactante Brasil, pero también de manera importante, me encuentro con un rasgo, y ese rasgo es que a diferencia de la estrategia de cambio estructural que implica quitar al Estado del manejo económico, todas son mercado dirigido por el Estado. El caso de China, pues está muy claro, incluso le llaman estrategia socialista de mercado, o el caso coreano, en donde incluso la banca, es una banca estatal que da crédito y eso lo convierten en un motor dinamizador de la inversión y luego la exportación, o el caso argentino, que a diferencia de lo que dice el maestro, en 30 años de pensar sacar, ellos en 8 años tuvieron resultados contundentes, con crecimientos arriba del 7% anual. Pero entonces es el Estado, la función del Estado dirigiendo a la economía y el mercado, y el Estado es política. Entonces, ¿cuál es la expectativa en México de que este Estado, de que el Estado mexicano pudiera hacer algo parecido a lo que hicieron los coreanos o argentinos? ¿Puede ser demasiado simplista presentar al Estado como un instrumento? Y es simplista porque el Estado es algo más que un instrumento. Se trata de una relación social en la cual está presente determinado tipo de intereses sociales, determinado tipo de intereses particulares que, entremezclados en lo que pudiéramos llamar un proyecto de país, marcan una línea de desarrollo, es decir, un proyecto de nación. Lo que hemos visto en estos 32 años, a los cuales se refieren tanto tú, Marco, como el doctor García Zamora, es un proceso creciente, no solamente de privatización de la actividad económica del país, de los recursos naturales, sino también hay un creciente proceso de privatización del Estado mismo. En un Estado en el cual debiera estar presente la representación del conjunto de grupos, de sectores, a muchos les disgusta, determinada corriente de la sociología dice otra cosa, las clases sociales que conforman al país debieran estar presentes en los hechos, en el señalamiento, en la elaboración de pautas de desarrollo nacional. ¿Por qué subrayo la palabra nacional? Porque en el interés nacional no solamente debiera estar, ni siquiera debiera ser lo prioritario la empresa privada, como impulsa el discurso neoliberal. México somos los mexicanos. México no son las empresas que están asentadas en territorio nacional. Cualquiera sabe incluso que muchas de las empresas asentadas aquí no son mexicanos. Y si supiéramos leer un poco nuestra historia, veríamos cómo con demasiada frecuencia, por no decir siempre, el interés de las entidades empresariales está encaminado, porque esa es su función. Están diseñadas para eso. Y en la búsqueda de su meta, saben, aprenden y hacen muchas cosas. Pero hay otras cosas que el interés privado no hace. Y el interés privado no tiene ninguna preocupación, no siente ningún compromiso por promover el interés colectivo. Y esto, de entrada, coloca la situación que, desde el punto de vista económico, acaba de caracterizar muy bien el doctor García Zamora en la palestra de las Relaciones Políticas. Es decir, ¿cuál es el futuro previsible, o como dicen también algunos teóricos modernistas, cuál es el escenario previsible de un país caracterizado por la privatización casi absoluta? Es decir, cuando se privatiza, por ejemplo, el acceso a la industria energética, al petróleo, a electricidad, al gas, con esa misma privatización se está excluyendo a la enorme mayoría de mexicanos que ni desde el interés privado, porque yo con qué compro un terreno en donde hay un yacimiento petrolero, con qué compro un terreno donde hay un yacimiento de oro o de plata. En la medida que yo pudiera participar en esa riqueza nacional, pues sería solamente en la medida que, como decía la Constitución de 1917, los recursos naturales fueran propiedad inalienable e imprescriptible del Estado mexicano. Allí está presente un pacto social. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano no son solamente los grupos de interés económico, sino son todos aquellos grupos que incluso desprovistos de un interés económico tienen un proyecto político o tienen una participación política en el desarrollo nacional. ¿Qué le queda a los sindicatos? Es decir, ¿qué les ha quedado de tiempo atrás? A los sindicatos incluso antaño favorecidos desde el interés del Estado y desde la corrupción como el sindicato de Pemex. ¿Qué le queda en el futuro? Pues no le espera más que lo que ya anteriormente sufrió el sindicato de electricistas, del sindicato mexicano de electricistas, la desaparición. ¿Por qué? Porque la mina de oro esta se va a acabar. Porque el Estado ya no será el titular de los contratos colectivos, sino empresas particulares que llegarán con criterios de Canadá, de Alemania, de Inglaterra, y cuyas prácticas, reitero, ya conocemos históricamente. Si volviéramos los ojos para concluir, Marco, simplemente el por qué algunas de esas empresas fueron incluso expulsadas del territorio nacional y ahora decimos que de esas empresas esperamos el desarrollo del país, estaríamos reconociendo que al pronunciar este tipo de discurso nos estamos mordiendo la lengua de la historia. Mordiendo la lengua de la historia. Bien, retomando esto último, Maestro García, la idea o la estrategia de que el Estado se convierta en el motor de la dirección económica de un país, como ha acontecido, por ejemplo, en el caso de Corea, de manera muy importante, implica la autonomía del Estado. Esto es que el Estado tiene autonomía y, por tanto, eso le hace posible, por ejemplo, hacer lo que Argentina hizo en donde tuvo un fortalecimiento fiscal que ahorita ya llegó a ingresos equivalentes al 30% de su PIB, de su Producto Interno Bruto. Nosotros estamos aún en el 11% y 12% del PIB. Lo demás lo completamos con recursos petroleros. Pero hacer eso implica tener autonomía de esos poderes económicos que no quieren ser grabados. Y aquí en México vemos que hay una telebancada, muy probablemente vamos a tener una minero-bancada, una bancada minera, una bimbo-bancada, etc. De tal manera que, si los poderes económicos privatizan el Estado, como dice el maestro Francisco, entonces el Estado se imposibilita, amarra sus manos para poder actuar en el crecimiento económico. Y esas son variantes políticas. Es importante este planteamiento. No hay ninguna experiencia exitosa de desarrollo económico en el mundo que no haya tenido al Estado como un eje central de la promoción del desarrollo económico y del bienestar de la población. Y en ese sentido, países del sur, especialmente México, ha sido más fondomonetarista que los mismos integrantes del Fondo Monetario Internacional, llevando al desmantelamiento del Estado mexicano a una situación extrema. Yo aquí retomo un elemento que planteaba el maestro Valerio. El Estado es una construcción social donde los diferentes sectores deciden delegar en esa construcción, en un segmento de la población, el destino de la sociedad y el país. Bajo un compromiso moral que el Estado va a reproducir y va a luchar por el bienestar común. Y lo que hemos visto en 32 años es que el Estado mexicano cada vez más se ha privatizado, se ha marginado de los intereses de la población en términos de educación, en términos de salud, en términos de empleo, y cada vez más este Estado ha servido a los intereses del gran capital nacional y extranjero. Pero al mismo tiempo ha ido desmantelando las estrategias del propio proceso de desarrollo económico. Este país tiene 32 años sin políticas de Estado sobre desarrollo regional, sin políticas de Estado de desarrollo rural. Y eso explica que estemos importando el 40% de todos los alimentos que consumimos actualmente. Y este Estado ha sumido en una crisis crónica el sistema educativo, el sistema de salud. Y una de las características importantes de lo que son las experiencias más exitosas actuales de desarrollo económico en el mundo, con tasas del 6 al 10%, que es China, la India, Rusia, Brasil, es que el Estado es el principal promotor del desarrollo económico articulado con los sectores empresariales, pero articulado también con las grandes centrales sindicales del país. Y aquí hay un ejemplo fundamental. El Estado brasileño invierte al año 100 mil millones de dólares en inversión de desarrollo regional y desarrollo sectorial, situación que no existe, ni siquiera el 5% en nuestro país. Hace 32 años se perdió la visión de nación de nuestro país, donde se planteaban que el territorio, los recursos naturales y la población iba a ser el eje, y que en ese sentido era muy importante invertir sistemáticamente en el campo, invertir sistemáticamente en la educación, y se ha abandonado tanto el campo como la educación. Cuando uno ve el milagro hindú, cuando uno ve el milagro brasileño y el modelo coreano, uno ve una inversión creciente y sistemática en educación, ciencia y tecnología, porque le apostaron a integrarse a la globalización en condiciones proactivas, de renovar sus procesos tradicionales de producción. Y lo que hemos visto en México, no solo se ha desmantelado el Estado, se ha desmantelado el sistema alimentario, el sistema educativo, el sistema de salud y el abandono de la sociedad en general. Es en ese sentido que la situación crítica que vivimos en este momento, hoy es un nuevo pacto del país, donde el 99% de la sociedad ha sido excluida y son las grandes corporaciones de México, las televisoras, Slim y las corporaciones internacionales quienes han definido el proyecto del México transnacional oligárquico para los próximos 50 años. Y esto es una bomba política, social, de tiempo, que el único antídoto es un cambio en la política económica y social del país retomando estas experiencias. ¿Cómo fue posible que Brasil redujera la pobreza en un 50% en 8 años? Con un tipo de política económica cualitativamente distinto, una política anticíclica, una política muy seria de inversión pública, con mucha eficiencia y muy enfocada al desarrollo regional, al desarrollo sectorial, a la educación, la ciencia, la tecnología, la salud y la alimentación. Ahí están las experiencias internacionales. Y esto nos mueve del terreno analítico de la teoría económica al terreno político. La realidad es que hoy la clase política mexicana no refleja los intereses de la población, sino que representa los intereses de los grandes grupos financieros como lo demuestran las decisiones en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y la única alternativa es una revolución ciudadana, una participación generalizada de la ciudadanía mexicana, 117 millones, y ir recuperando los espacios municipio por municipio, estado por estado, región por región, y la necesidad de sustituir los partidos políticos, que son instituciones públicas, y que hoy todos en general han hecho un complot para traicionar los intereses de la mayoría de la población. En América Latina, incluso una de las frases de Stiglitz, tiene de hecho se titula uno de sus artículos que se han hecho muy famosos, que dice si quiere crecer gira a la izquierda, que eso es lo que ocurrió, si vemos lo que hay en Argentina antes del cambio, de 1900, del 2003, pues es el ascenso de Kirchner, y hay una gran alianza de centro-izquierda en Argentina, que incluso se enfrentan a los grandes poderes mediáticos, ponen la ley de medios, se enfrentan al Clarín, ahí hay una relación muy importante de autonomía del Estado y de equilibrio de esos poderes. Pero aquí en México lo que estamos viendo, bueno, en el caso de Ecuador y Bolivia, que también sus indicadores se mueven de manera muy interesante, no lo vemos en México, en México vemos un nuevo centralismo, dicho desde Zacatecas, que es como la cuna del federalismo, hay una especie de neocentralización de las decisiones de Estado en México, en la educación vuelven a pagar la nómina, en salud vuelve a tomar el gobierno federal directamente el pago de medicamentos, etcétera, y los municipios prácticamente cada vez más reducidos, borrados y nada, en el gobierno de Zacatecas los municipios ahorita no tienen capacidad de decisión alguna. entonces tenemos por un lado este neocentralismo, pero es un centralismo con privatización del Estado, ¿cómo está eso maestro? Desde concluida prácticamente la revolución de independencia que además sabemos que se desenlaza de manera pues irregular porque no hay la clara imposición de uno de los bandos sino que de alguna forma la dominación española se perpetúa a través de Agustín de Iturbide y muerto Iturbide a través de los criollos que no tienen un sentido de identidad plena con el indio que por cierto muchos sostienen la existencia de un elemento característico de la identidad del mexicano que es el racismo que luego nosotros condenamos pero que suele no ser tan real esa condena incluso con mucha frecuencia hasta nos ofendemos con ese término cuando vemos que alguien comete un acto de torpeza y demás lo más fácil que se nos ocurra decirle este indio tal por cual ese es un elemento que puede indicar pues la pervivencia de ciertas visiones desde el proceso mismo de inicio de la independencia que sucede desde aquel momento que el país por esto que yo acabo de explicar o de intentar explicar no hay una clara imposición de un proyecto de nación sino una solución de compromiso eso es el abrazo de Acatempan y realmente de entonces a la fecha el país ha dado bandazos hoy pues de manera muy clara en ocasiones ha recuperado el ritmo y ha habido lo que se llama crecimiento hacia adentro pero llama mucho la atención por lo menos en la forma en que yo puedo ver la historia del país que la época de verdadero crecimiento y de acumulación interna de capital y de recursos tuvo lugar alrededor de la segunda guerra mundial justamente cuando a diferencia del discurso contemporáneo no hay una apertura unilateral de la economía nacional no hay tampoco una afluencia masiva de capitales al país sino al contrario los países y el interés de los capitales y el interés de los Estados Unidos y de las grandes potencias mundiales estaba en la segunda guerra y México tuvo que crecer con su propio esfuerzo lamentablemente los viejos porque aquí hay lo que yo estoy diciendo es una lectura de la historia pero también muchas conversaciones con antiguos zacatecanos muchos de ellos ya desaparecidos que recordarán anécdotas como esta los automóviles porque todo el caucho se iba a la industria de la guerra no había llantas los automóviles traían llantas hechas de pedazos un pedazo tras otro tras otro y fijadas unas con otras con tornillos y tuercas y a pesar de eso el desarrollo del país el crecimiento económico fue una realidad y como esa materia prima faltaban muchísimas otras en fin ¿qué es lo que tenemos nosotros en este momento? una absoluta renuncia a valernos de nuestras propias fuerzas a hacer un poco propia la frase de aquel presidente norteamericano que dice América para los americanos nosotros realmente nunca a lo largo de nuestra historia o casi nunca hemos sido capaces de pensar el desarrollo nacional como México para los mexicanos ese es un gran problema ¿a qué se debe? yo creo que aquí hay razones así como una de estas que yo mencionaba que podrían ser identificadas como razones de idiosincrasia pero hay también la incapacidad hay una teoría italiana por cierto muy derechista muy conservadora absolutamente conservadora pero que tiene una fibra de utilidad muy importante en un mundo de desigualdades porque nadie me podría decir o nadie me podría convencer aunque me lo digan que el mundo está caracterizado desde el punto de vista social y político por parámetros de equidad y no se diga de igualdad el mundo es absolutamente desigual en prácticamente todas las cosas en este contexto de inequidades ¿qué resulta de que nosotros en lugar de corregirlas tratemos de profundizarlas? ¿y a qué se debe en todo caso esa incapacidad o la imposición de esa visión? se debe a que nuestras élites nuestras élites económicas y nuestras élites políticas no han sido capaces de ver ni siquiera por sí mismas es decir ¿qué sucede del tratado de libre comercio para acá? que la élite económica del país renuncia a ejercer el liderazgo en el desarrollo nacional y se pone a la cola del capital extranjero ese es el gran problema que ni siquiera los poderes económicos de influencia en el país reclaman para sí mismos alguna prioridad en el empleo de los recursos naturales en el diseño de las leyes en la política de importaciones y exportaciones no tienen visión como capital nacional y se conforman con lo que el capital extranjero con muy contadas excepciones una excepción puede ser la que ya sin duda es la que ya mencionó el doctor García Zamora de Carlos Slim pero no todos nuestros capitalistas están en esa lógica pensemos ¿dónde está el capital de los banqueros? expropiados alguna vez y luego recuperados en su propiedad y adquiridos los bancos por capital internacional ¿dónde está el capital de esos mexicanos? invertido en el extranjero ¿financiando qué? financiando el desarrollo de otros países en lugar de financiar el desarrollo nacional ¿por qué? porque prefieren ir como accionistas a un lugar en lugar de correr a su cuenta con el proyecto de desarrollo de nación aquí hay una falla evidentemente de las élites económicas pero también hay una falla evidentísima de las élites políticas esto que tú comentabas hace rato y que se evidencia en muchos estados de la república de los cuales Zacatecas no es la excepción cifras muy recientes que exhibía en la televisión nacional Luis Carlos Zugalde recientemente dicen que Zacatecas es el tercero o cuarto estado de la república que por habitante recibe más recursos de la federación recibe no sé siete no tengo la cifra cuestión de consultar en internet pero recibe varias veces más por ejemplo que Puebla Guerrero Oaxaca Hidalgo Tlaxcala y dónde están esos recursos alimentando qué proyecto de desarrollo estatal si vamos a los municipios habría necesidad de hacer la pregunta qué municipio del estado de Zacatecas no está ante una virtual quiebra técnica es decir el aparato administrativo el sector político del país también enfrenta un enorme déficit y en estas y todo el resto de tareas en la definición de políticas verdaderamente nacionales en materia de salud en materia de educación en materia de vivienda de energéticos incluso de una cuestión que en casi todos los países del mundo porque me llamó mucho la atención lo que señaló el doctor García Zamora y que conviene tomarlo en la dimensión que le corresponde en casi todos los países del mundo si no es que todos es un problema de seguridad nacional el abasto de alimentos pero en México no en México las reformas que hemos introducido al campo mexicano lo tienen francamente en la bancarrota y aquí otra vez el estado de Zacatecas vuelve a ser el ejemplo si fuéramos al campo a las comunidades y a los ejidos vamos a ver cómo toda o la absoluta mayoría de la mano de obra joven y fuerte ya no se encuentran en las comunidades el campo mexicano está poblado por ancianos por viejos y cada vez más descapitalizado y eso no es producto de ninguna maldición es producto de políticas económicas que no tienen otro futuro que el fracaso maestro revisando estas estrategias que han hecho los países de los que hemos hablado me encuentro con tres de ellas una de ellas pues es ampliar el salario o sea dar cada vez más fuerza a la capacidad de compra del salario porque eso va a generar una demanda interna cada vez mayor y va a estimular el crecimiento pero nosotros en México se hizo una reforma laboral que abarata la fuerza de trabajo es al contrario también es usar usan el gasto social como instrumento para abatir la desigualdad y a su vez entre menos desigualdad mayor crecimiento económico como lo recomienda el mismo Stiglitz y tenemos nosotros una reforma hacendaria con poca capacidad realmente de percepción para financiar ese gasto social que pudiera hacer esas tareas y en el otro caso casi todos los países desde China hasta Brasil hay una subvaluación del tipo de cambio todo el mundo en vez de estabilizar sus precios y la moneda se arriesgan a desequilibrar un poco y generan una subvaluación del tipo de cambio para estimular sus exportaciones y aquí nosotros estamos con el dogma aún ratificado de la estabilidad monetaria que es uno de los dogmas del consenso de Washington entonces como que las reformas uno las revisa como una a una a ver cuáles son sus efectos y uno revisa lo que han hecho estos países y lo que tienen en común estos países y vemos que las reformas van como en sentido inverso a lo que se ha construido ¿es cierta esa percepción? Efectivamente yo hablaba de las tres mentiras de la modernización en México y la tragedia de nuestro país la mentira neoliberal del 82 la panacea de que el TLC nos iba a llevar al desarrollo y su fracaso y ahora la tercera que con privatizaciones y transnacionalizaciones de todo el país ahora sí va a ser el despegue y aquí hubo un diagnóstico falso y manipulado permanentemente por las televisoras y por la mayoría de la prensa y el diagnóstico era decir que el estencamiento era el resultado porque los trabajadores eran muy caros que la ley del trabajo era una ley que encarecía y protegía a los trabajadores que el problema era por otra parte también la necesidad de una reforma educativa y que Televisa hizo una reforma laboral para los profesores encubierta de reforma educativa la tercera era la informalidad supuestamente como la causa del estancamiento el exceso de leyes y la falta de competitividad y finalmente la necesidad de reformas del Estado se hicieron esta reforma laboral para flexibilizar el trabajo para precarizarlo se le metió un mano al contrato colectivo de los profesores con una propuesta hecha por Televisa y sin ningún elemento didáctico pedagógico lo de la informalidad se quiere forzar la formalización fiscal de los pequeños productores se quita la mayor cantidad de regulaciones del Estado prácticamente el Estado queda como un servidor de todos los intereses de las grandes corporaciones y finalmente se plantea que con estas reformas que venían presionando desde el 82 ahora sí el país va a crecer pero lo que no toman en cuenta que lo que ha fallado es el modelo macroeconómico y que efectivamente las características del crecimiento en los últimos 40 años en el mundo son una inversión pública fuerte son un sistema fiscal fuerte y que en México desde los años 60 la maestra Ifigenia Martínez planteaba la necesidad de una reforma fiscal y después de 60 años el mismo partido el mismo gobierno se niega a grabar a los capitalistas como sucede en la mayoría de los países del mundo yo recuerdo el planteamiento de gente como Bill Gates y de gente como William Buffett de Nebraska que dice pónganos impuestos fuertes para colaborar con la inversión y el desarrollo de Estados Unidos cosa que no hemos visto ni de los grandes millonarios de México ni de los gobernantes y por otra parte tenemos un tipo de cambio sobrevaluado que abarata las importaciones y que hace que se haya desmantelado nuestro país en términos alimentarios y en términos productivos se acabó la industria del juguete la industria del calzado la industria de la madera la industria de la artesanía porque no podemos competir con eso entonces el problema es una política macroeconómica diseñada para las exportaciones y para que México se convierta en un enorme exportador yo no me quedo con las ganas de recomendar este estupendo libro hecho por dos de nuestros investigadores del doctorado en desarrollo México a la deriva James Seifer y Raúl Delgado publicado en Estados Unidos y traducido el año pasado hace una investigación de 30 años y aquí se muestra como el modelo macroeconómico ha convertido a México en una enorme maquiladora y expulsora de trabajadores migrantes hambrientos y desprotegidos Peña Nieto va a profundizar este modelo de exportación de fuerza de trabajo y exportación masiva de los energéticos y de todos los recursos naturales y en ese escenario surge la pregunta si tenemos evidencias que para que el país saliera de su estancamiento y de la pobreza hay que cambiar el modelo económico como lo hizo Brasil como lo hizo Argentina con problemas y con contradicciones con su sector empresarial pero con alianzas efectivamente consensuando un proyecto de país donde quepan todos y yo aquí lo que quiero compartir con ustedes una reflexión de aproximadamente hace 25 años en la UNAM con colegas de la UNAM y de la UAM y la pregunta es ¿por qué México sigue siendo un país que sufre crisis? y se daban cuatro explicaciones estructurales una clase política primitiva segundo un sector empresarial atrasado y rapaz tres el no funcionamiento del sistema judicial totalmente corrompido y subordinado al ejecutivo y cuatro el abandono del sistema educativo y yo me temo que estos elementos con una sociedad civil que se le trata como servidumbres o como pedigüeños de las despensas de Cedesol y de la cruzada contra el hambre siguen vigente una clase política primitiva que ya dejó de ser nacional un sector empresarial rapaz que solamente ve por sus intereses yo doy un dato en los últimos 14 años los grandes millonarios de México sacaron de este país 250 mil millones de dólares que deberían estarse invirtiendo en este país el tercer elemento un sistema judicial que está podrido a nivel federal y a nivel de los estados y es el más caro del mundo y el abandono total del sistema educativo de nuestro país que está hecho para controlar a la población para controlar las votaciones y para generar ciudadanos mutilados que van a depender de la caridad pública y de la corporativización de los diferentes partidos yo me temo que esta hipótesis que se planteó en ese evento de hace 25 años en la UNAM sigue siendo trágicamente vigente en México y de manera mucho más acentuada y patética en el caso de Zacatecas donde la incapacidad la ignorancia y la corrupción de los gobiernos anteriores y de la actual explican que Zacatecas siga siendo una enorme fábrica de pobres y que la mayoría de la población pese a todo lo que está pasando en Estados Unidos siga pensando en la inmigración como única alternativa para salir de pobres y vivir mejor bueno pues vamos ya concluyendo maestro con este panorama gris que estamos viendo en el futuro del país muy complejo me gustaría saber este sus conclusiones aquí solamente un apunte por algunas palabras del doctor García que es esta agresiva política de Japón y Corea con la educación y el capital humano donde dan donde la banca estatizada da los créditos hacen encadenamientos productivos y luego generan la capacitación esto es la la sinergia entre investigación capacitación industrialización de tal manera que le dan a la educación este una cifra triple de lo que le podemos estar dando en México o quíntuple en el caso del Japón esto es el abandono justamente los adeudos la universidad de Zacatecas no es para que estuviera ahorita con problemas de deuda sino para que estuviera insertada generando el desarrollo del estado de Zacatecas no pidiendo recursos para sobrevivir sus conclusiones por favor no me puedo sustraer a hacer un comentario mínimo y de paso en relación a la cuestión educativa efectivamente cuando piensas un país o el desarrollo de un país en términos del interés de sus ciudadanos una de las tareas prioritarias es efectivamente darles empleos decentes dice alguna rama de la sociedad contemporánea empleo decente de hecho la organización internacional del trabajo así lo plantea una vez resuelto el asunto de la ocupación y aprovechando la cita maestro de la organización internacional del trabajo del empleo decente la OIT también modificó su noción de informalidad lo que decía el maestro y dice que ya son informales no solo los trabajadores formales los trabajadores asanariados sino también es informal el trabajador que no tiene seguridad social eso significa que amplía estadísticamente es todo un tema el asunto de la informalidad verdad porque también es digamos que una especie de cabeza de medusa que está implicando ahí infinidad de problemas en la informalidad está desde el capital de origen dudoso los capitales y recursos que proceden de la delincuencia organizada está el pequeño productor y está el desarrapado que limpia vidrios en la esquina de la calle todos ellos son informales y entonces los criterios para definirlos digamos es todo un vasto campo para el análisis teórico la informalidad que bueno hasta valdría la pena quizá algún día poner el interés particular en ella pero yo decía un proyecto de nación que esté basado en el desarrollo de sus ciudadanos implica pues ocupación empleo digno y bien remunerado dos una política que atienda efectivamente la seguridad alimentaria como un problema de prioridad nacional de seguridad nacional y evidentemente implica también un sistema educativo eficaz eficiente y con recursos también suficientes estas son parte de las carencias pero para concluir yo quisiera solamente señalar que en el contexto en el que estamos en el momento histórico que estamos viviendo la moneda está en el aire el estado mexicano hizo su apuesta y cuando hablo del estado mexicano no me refiero solamente al presidente de la república sino al poder legislativo que evidentemente le dio el aval en el proceso de reforma o en los procesos de reforma porque fueron muchos y estamos por ver si efectivamente el producto de esas reformas se revierte favorablemente sobre la gran mayoría de la nación porque la gran minoría ya está favorecida esa es la apuesta si esa apuesta falla no creo que haya este otro futuro sino que el crujir de las estructuras sociales y políticas del país no se puede vaticinar nada serio si después de lo que hemos vivido de la forma en la cual se manejó porque se pudo haber manejado de formas muy diferentes este proceso de reformas el ciudadano está claramente ante una ante una realidad todo lo que se reformó en el país se hizo a espaldas de la ciudadanía nadie opinó y si alguien opinó su opinión no fue tomada en cuenta luego el riesgo de esas reformas corre por cuenta de alguien si eso falla el responsable claramente será el Estado mexicano el crujir de las estructuras sociales eso suena grave maestro por último que para ir concluyendo que se puede hacer para que México inicie un camino post neoliberal yo creo que fundamentalmente es volver los ojos a la sociedad civil y que este proceso de recuperación de la sociedad civil yo mencionaba salga desde cada comunidad rural de cada comunidad urbana de cada colonia y la lucha por recuperar la conducción de los municipios y la lucha por recuperar la conducción de los estados en todo el país hay que tomar en cuenta que la llegada de Peña Nieto un candidato impuesto por las grandes corporaciones como Televisa Televisión Azteca y los transnacionales se hizo con una macro estrategia de corrupción de endeudamiento de los gobiernos priistas tipo Coahuila con endeudamientos por encima de 30 mil millones de pesos para poder comprar una votación masiva en la que no tuvieron ningún recato en hacerlo y ahora lo que tenemos es una estructura administrativa y presupuestal podrida en la mayoría de los municipios del país y la mayoría de los estados y es trágico que hace 32 años se decía que la crisis de México fue la crisis de la deuda y hoy Peña Nieto ya tiene al país con una deuda histórica de 9 millones de pesos 130 mil pesos per cápita para los 117 millones de mexicanos que vivimos actualmente en México en ese escenario esto nos debe llevar a una estrategia de reorganización social de aglutinamiento de fuerzas de replanteamiento de todos los institutos políticos y de los organismos que rigen en la vida política del país porque todo este andamiaje de los partidos políticos del INE y toda esta parte también del sistema jurídico es una parte de la infraestructura de control y de dominio del 1% que se están imponiendo al 99% de la población hace pocos años se decía en México se requiere cada 100 años una revolución y esto que parecía una broma de repente cuando uno ve los indicadores de pobreza de inequidad cuando uno recuerda que en 8 años 6 de Calderón y 2 de gobierno de Peña Nieto han asesinado 120 mil personas en el país de que hay 30 mil desaparecidos que hay un ejército de 600 mil sicarios reconocidos por la misma PGR dice uno no es entonces una broma el riesgo de que a mediano plazo con el evidente fracaso de este proceso de transnacionalización y privatización de todo el país de la constitución y del gobierno México se convierte en un verdadero infierno como ya está sucediendo reiteradamente en Tamaulipas en Coahuila en Michoacán y en otros lugares donde el Estado mexicano está rebasado y donde Estados Unidos ha anunciado si hace falta yo puedo intervenir yo no más quiero terminar diciendo Estados Unidos invadió y aplastó Irak y Afganistán para apropiarse del petróleo y del gas ¿qué no hará ahora que sus siete grandes corporaciones entren y se apropien del gas y del petróleo mexicano? el escenario es que a mediano plazo si la sociedad civil mexicana no se organiza si cambia los partidos políticos si hay una fuerza nacional capaz de reorientar el modelo económico México se va a convertir en un enorme campo de concentración conducido por Estados Unidos con grandes estrategias militares eventualmente con el propio ejército y el gobierno mexicano como un ejército colonial como ya sucedió en la colonia esto forma parte de un pequeño trabajo que yo he denominado México 1982 al 14 del proyecto nacional al neoporfiriato del siglo 21 porque tristemente estamos llegando a una situación del siglo 21 donde el territorio nacional el petróleo el gas la electricidad el campo las televisoras los bancos todo pertenece al gran capital internacional y a 11 super millonarios frente a 60 millones de pobres de nuestra nación gracias bueno con esto concluimos no el tema sino el programa este tema va a continuar dando durante al menos todo este mes que entra vamos a recibir una cubetada de propaganda por todos los medios de comunicación sobre las bondades de las reformas estructurales esperamos que con este programa podamos ilustrar su opinión y estimular su preocupación gracias hasta luego ¡Gracias! La Jornada Zacatecas TV un espacio de libertad